¡Será! Y si la vieras por detrás ¿Cómo se vuelve al compás? Poner en mi cuerpo a voluntad de la tentación Quise contener todas mis miradas Y en el intento me enamoré mucho más Y no me pude controlar No me pude controlar No me debo adelantar Sería el fin Me se guanananana de libertad Me se guanananana de libertad Yo me la cerqué Supuse que ella baila Y se escuchó una melodía excepcional Y me miró sin pestañear Y me miró sin pestañear Se acercó sin tambalear Ya no pude controlar Ni fingir De pronto la besé Y esperé una bofetada Pero sus manos me abrazaron por detrás Y me perdía en la realidad Y me perdía en la realidad Como todos los demás La besaba sin parar Hasta el fin Y me perdía en la realidad 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 Pero otros como yo Habían hecho lo mismo Pues era una aventura Era excepcional Y de pronto fui uno más No te lo puedo negar Yo la amaba sin parar Sin fingir Si ella es como una flor Si ella es bella como nada Como demonios me podía controlar Y si la llevas por detrás Como se puede hacer en paz Me miró sin pestañear Se acercó sin tambalear No me pude controlar No me pude controlar Nadie puede rechazar Anathalie No sé bueno, no, 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 no No sé bueno, no, no, no ¡Bam!